¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto saludarle en este martes 27 de septiembre, día en que hace 190 años entró triunfante a la Ciudad de México el ejército trigarante después de más de 10 años de lucha insurgente por alcanzar la independencia de México. Sin más preámbulos, los invito a conocer la información más precisa y oportuna del día de hoy. Iniciando en el ámbito local con la información de mi compañero Ricardo Flores, a más tardar a finales de este año tendrían que comenzar los trabajos de remodelación integral de la Garita Fiscal del Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln, o de lo contrario, Nuevo Laredo perdería los recursos federales por 288 millones de pesos para su realización. La diputada federal, Cristabel Zamora Cabrera, afirmó que es impostergable y prioritario que las autoridades municipales, cámaras y organismos empresariales, así como la sociedad civil, impulsen este proyecto ya que estas modificaciones harán el puente más seguro, funcional y sobre todo responderá a las necesidades en cuanto a la demanda que existe. Para estar en contacto con nosotros nos puede llamar a nuestra línea Líder. El número es el 711-2222. Otro medio muy utilizado son las redes sociales, así que en Facebook nos puede buscar como Líder TV y en Twitter como Líder Quien Bajo Web. Por estos medios, aparte de que nos va a poder hacer llegar todos sus comentarios, va a poder estar informado en todo momento. En cuanto al sector económico respecta, con la información de Erika Morales, a través de un análisis realizado por el experto en economía Alberto de León Caso, dio a conocer que el movimiento que tuvo el mercado en donde el dólar se manejó entre los 13.40 y 13.79 como nivel mínimo y máximo, se espera que durante esta semana continúe de manera similar de acuerdo a la operación de Asia y el inicio de la de Europa, después de haber tenido un precio de cierre cercano a los 13.58 en la jornada del viernes. En más noticias, con la información de Víctor Quintero, les tenemos un dato muy interesante. Fíjese que la mayoría de las mujeres mexicanas que atraviesan por la menopausia no acuden a recibir atención médica, en gran medida para evitar las burlas, los insultos y los comentarios machistas que se han generado en torno a esta fase de la vida. Silvia Soto, enfermera del Issste, comentó que al tener menopausia se ha convertido en una manera de insultar, así que hay que cambiar esos prejuicios y es importante que la mujer sepa que son síntomas pasajeros, pero que tienen que ser atendidos para que este proceso de menopausia sea más llevadero. Así que si ya pasa de los 45 años de edad, les sugiero acuda con su médico de cabecera. Con información ahora de Perla Martínez, a partir de hoy la Escuela Normal Superior Pública de Tamaulipas dio una prórroga de 15 días a los maestros interesados en cursar las licenciaturas en español, matemáticas, historia, inglés, así como formación cívica y ética, esto debido a que la convocatoria ya concluyó. Por su parte, Martín Bolaños Cepeda, coordinador de dicha institución, señaló que el inicio de clases será el 1 y 2 de octubre, por lo que todavía hay oportunidad para los docentes que desean cursar una de las cinco licenciaturas. Por otra parte, como ayer le mencionamos que le estaríamos informando sobre la gran fiesta tamaulipeca que se lleva a cabo año con año, aquí le presentamos lo que se vivió este fin de semana en el Festival Internacional Tamaulipas. Las imágenes que está viendo pertenecen a la obra La Inauguración, representada por los actores Hernán Mendoza, Nailea Norbit y Sergio Ramos. Esta puesta en escena tomó lugar en el Teatro Experimental del Centro Cultural el domingo por la noche, la cual fue del total agrado del público. Tuve la oportunidad de asistir y en mi muy humilde opinión me quedé asombrada por tan buenas actuaciones y la energía de los actores que todo el tiempo tenían que estar al 100 ya que era muy demandante en este aspecto. Obviamente, sin dejar de mencionar que la temática y la propuesta de la obra son muy buenas. Dentro de los eventos del FIT, la agenda de este martes indica que todo está listo para que hoy a las 7 de la tarde en la Sala Sergio Peña pueda presenciar una noche bohemia con Tadeo Vázquez, quien por cierto estuvo hace unas emisiones aquí en el programa Bonus Track, así que le recomendamos totalmente. A las 7 y media de la tarde usted puede acudir al Teatro Principal del Centro Cultural para ver a Tambuco Percusiones. Le seguiremos informando del resto de los eventos a través de este medio y en su periódico Líder Informativo. Pasando ahora a las noticias estatales, con la finalidad de recibir información y asesoría para la puesta en marcha de la propuesta pedagógica del programa Escuelas de Tiempo Completo, se llevó a cabo la reunión para jefes de sector, directores y asesores técnico-pedagógicos para el ciclo escolar 2011-2012. Este importante evento fue clausurado en acto protocolario por el secretario de Educación de Tamaulipas, Diódoro Guerra Rodríguez, quien invitó a los docentes a sumar esfuerzos para que los conocimientos recibidos sean multiplicados en sus sectores y escuelas. También se expusieron varios testimonios de éxito de este programa y además de dar a conocer nuevas formas de operatividad del mismo en relación con la administración de los recursos humanos, materiales y herramientas pedagógicas extras. Antes de continuar, lo invito a que siga en sintonía con Líder TV. No se pierda hoy a las 3 de la tarde el programa Encuentros con el sacerdote Chucho Tijerina entrevistando al padre Salvador Rojas. A las 5 de la tarde en el programa Mujeres, usted podrá conocer la historia de una líder femenina que en esta ocasión no es de nuestra ciudad, es de Colombia, pero desde su país natal ha viajado a lo largo y ancho del mundo dando un mensaje de paz y de amor. Estará muy interesante el programa, así que no se lo pierda. Recuerda que nuestra barra de programación la puede sintonizar en nuestro canal online de UStream, el cual es Líder Informativo TV y en nuestro portal www.líderinformativo.com. También está al pendiente de las redes sociales, ya que por ahí le estaremos informando. En Facebook estamos como Líder TV y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Siguiendo ahora con las noticias nacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que continúa recorriendo ciudades fronterizas, albergues y estaciones migratorias en el país para otorgar atención, asesoría y orientación a los migrantes que en su mayoría buscan llegar a Estados Unidos. La CNDH afirmó que los migrantes siguen siendo víctimas de extorsión, la trata, el secuestro y el asesinato, por lo que es sumamente necesario conocer la realidad de los problemas que enfrentan millones de migrantes que transitan por todo nuestro país para así poder diseñar estrategias y protegerlos de los abusos que se cometen en su contra. En el acontecer internacional, medios locales de Pakistán dieron a conocer que nació un bebé con una cabeza y dos caras. El recién nacido tiene dos pares de ojos, narices y labios y un solo par de orejas. Este suceso ha escandalizado al país y al personal del Hospital Sagrada Familia de Rahualpindi, donde permanece internado. Parece que solamente un milagro podría salvar a este bebé, ya que aunque los médicos del lugar tratan de salvarle la vida al pequeño, todo parece indicar que existen bajas posibilidades de que sobreviva. En otro tipo de noticias, la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, dedicada a la explotación de restos de hundimientos de barcos, confirmó el lunes que pudo localizar e identificar un carguero británico hundido por los alemanes en 1941, fue encontrado a 4.700 metros de profundidad en el Océano Atlántico frente a las costas de Irlanda. Lo interesante aquí no fue su hallazgo, sino que contaba con más de 240 toneladas de lingotes de plata y ahora están trabajando en la recuperación del fabuloso botín. Se presume que el metal hallado está estimado actualmente en unos 200 millones de dólares y se espera traerlo a la superficie en la primavera boreal. Vamos ahora al otro lado del estudio con Damián Aviña para conocer el pronóstico del tiempo. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nadia, gracias. Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con la temperatura para ambos laredos hoy martes 27 de septiembre. Comenzamos con el pronóstico una máxima de 40 grados centígrados es lo que se espera para hoy, 104 grados en la escala Fahrenheit. La mínima será de 24 grados centígrados y 75 en la escala Fahrenheit. En cuanto a las condiciones de cielo, esperamos un cielo mayormente soleado que por la noche cambiará a un cielo mayormente despejado. Es todo por hoy en el pronóstico de tiempo, Nadia. Regresamos contigo. Gracias, Damián, por tu información. Hasta que hemos llegado con las noticias del día de hoy, mi nombre es Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!